Es hora de analizar la salud junto al Dr. Claudio Ontivero. Pero vos, pasa por Chile al 632 y hacete un análisis personalizado en el laboratorio junto a Barrera Herrera, que presenta este paso. De salud se trata. Por eso te traemos un especialista. El Dr. Claudio Ontivero. Te cuenta todo lo que tenés que saber. Sabe que reencontrarme con usted siempre es un placer, Toki. ¡Qué bueno! No sabe cómo lo extrañé allá en las lejanías. ¿Cómo andás, Claudio? Bien, querido, bien, bien. Me vine hoy porque el jueves no sé si voy a poder venir. Entonces con este tiempo así aproveché y me vine para acá porque ¿a dónde voy a ir? ¿Preparaste algo? ¿Alguna lenteja? Sí, no, 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 no se hagan los piolas, no se hagan los piolas. Ya está la puerta, falta el aire. Nosotros vamos a enseñar un día, yo también. Sí, no. El que avisa no traiciona. No, no, vas a tener que golpear un rato. Un día vas a estar con las pantuflas. Golpea un rato. Sí, con las pantuflas, sí. No, vamos a hacer un quilombo. Vas a abrir, pero de la vergüenza con los vecinos. No, no, con los vecinos ya perdí la vergüenza. Eso nos pasa. No, no, entre los perros agulladores que tengo y todo, con los vecinos. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Bien, muy lindo, muy lindo. Obvio que vamos a hablar de otra cosa, pero tengo algo cortito. Ah, dale, dale. Es tremendo, tremendo cómo están las pulmonares. Ah, ¿viste? Cómo está, es tremendo. Todo el mundo está con tos, todo el mundo está con... Exactamente. Hay gente con un poquito más, hay gente en otro lado o gente mayor también que se fue para el lado de una, de una, ¿cómo se llama esto? El agua está acá, en los pulmones, pulmonía no, el otro. ¿Pleugresía? ¿Neumopatía? Neumonía, gracias. Háblenme, crioso. Te hablen médico, ¿viste? Le preguntan... No, las neumonías, ¿viste que están las neumonías? Sí, sí, sí. Pero que encima, mi viejo está con neumonía, hace como 20 días. No le pueden bajar la infección. Sí, pero no te olvides que entre todas estas infecciones pulmonares está el COVID, ¿eh? El COVID también, obviamente. No, el COVID se fue a la... Estamos volviendo otra vez a la vacunación. 190% subieron los números de contagios del COVID. Y porque están mirando un poquito, si le hacemos la prueba a todos, yo no sé en cuánto quedamos. Claro, no hay que tener el miedo que se le tenía, porque ya estamos en otra etapa, ¿no? Pero está, está, y al que lo agarra desprotegido le hace daño. No va a tirar culo para reír. Sí, viste, o la va a pasar mal. Pero bueno, estamos cerca de la vacuna del DEN, que estamos... Hay un montón de enfermedades más que nada territoriales, así de las zonas, zonales, digamos. Pero hay que estar con mucho cuidado. Y lo que decíamos... El barbijo. Durante la pandemia, claro, bueno. El barbijo, andá, ponéselo a alguien, ¿viste? Pero lo que decíamos... En Buenos Aires hay mucha gente con barbijo. Durante la... ¿Eh? En Buenos Aires hay mucha gente con barbijo. Sí, sí. Sobre todo la gente mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Los mercados van al movimiento y están con barbijo todavía. Lo que pasa es que algunos lo usan como protección. Y en realidad hay que usarlo para no contagiar, ¿viste? Porque la protección es mínima que te puede dar el barbijo. No importa, no lo cuentes eso. Ah. Claro, no lo cuentes, que la gente siga pensando que es para su propia protección. Porque se va a dejar de usarlo. Porque en el tercero me cago. No, no, pero claro, claro, bueno. Pero lo que pasa es que el que está enfermo dice, no, para qué me voy a poner y ya me la apesté. Sí, ya te voy a apestando, claro. Pero bueno, como decíamos, es una muy buena costumbre que tendría que haber quedado. Inclusive en algunas profesiones, ¿viste? En algunos laburos, en algunos oficios específicamente. Pero bueno, lo importante entender que al haber clases hay distribución. Absolutamente. Los vectores, que son los chiquitos que tenemos, de la fiebre amarilla, de la edes egipti, como en el dengue, en estas gripes, en estas situaciones respiratorias, son los chiquitos. En las escuelas, que no tienen filtro, entonces se tocan, se tosen, los lápices están chupados, lo agarra otro. Pero bueno, todo eso hace que se facilite. Chupan el lápiz también. Unos covarios grandes que chupan el lápiz. Sí, 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 están los que mastican el lápiz. El capuchón, el capuchón, el capuchón. Bueno, no nos bandiemos. Obvio que usted me hace esto. No, 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 no me podés echar la culpa a mí. Vamos a lo que nos compete. Que tiene que ver con... Con la fibrosis quística. Bien. Que hace unos días pasó, y digo, siempre, nunca la emboco, y es importante, el otro día me preguntaba, fibrosis quística, ¿qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad específicamente hereditaria, genética, digamos, por un... más que nada. No te contagiás de fibrosis quística. No, 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 no. Esa es la cosa, ¿no? Ni quién, como se decía con la... no es que la quiera, sino quién la puede tener. Estas enfermedades de este tipo afectan principalmente al pulmón, pero no solo el pulmón está afectado, sino la parte digestiva, el páncreas, el hígado. Lo haciendo pelota de a poco, digamos. Claro, porque en realidad lo que paga mucos visidosis se llama también. Es decir, es con respecto a las secreciones, inclusive las glándulas sudoríparas son las que uno puede hacer el diagnóstico directamente por el análisis del sudor. Mirá vos. Sí, sí, porque todas las secreciones están o engrosadas o por eso se llama fibrosis quística pulmonar. O sea, ¿no la podés eliminar? Son como el catarro, un poco mucho más espeso, con dificultad para la eliminación, como bien decís. Entonces, el problema que hacen es que focalizan la enfermedad, la pseudomonas y, bueno, otros bichos que no tienen... Duermen ahí. Sí, duermen ahí y desarrollan y ahí te fuiste. Bueno, decían otra vez de la cucaracha. La cucaracha es relimpia, el bicho es relimpio, no tiene enfermedades, pero va a los lugares sucios y empieza a arrastrarte, mugre por todos lados. Bueno, esto más sobre lo mismo. Exactamente. Claro, se juntan ahí los bichos y hacen boliche. Al tener una dificultad en la eliminación de las secreciones... Se pudre. Que son de limpieza, claro, se acomodan, como bien dijiste, se acomodan, se desarrollan y empiezan a hacer infecciones. Y terminan en infecciones crónicas que puede terminar hasta en un trasplante del pulmón. ¿Por qué? Por eso se llama fibrosis, porque hacen cicatrices de esas infecciones. Claro. Y va cicatriz, 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 cicatriz. Entonces queda todo un marmolado. Hecho mierda. Claro, por eso se llama fibrosis. Fibrosis es duro en medicina y quística, porque tienen espacios de aire. No de aire, sino entre lesión y lesión se hacen espacios que, bueno, es lo que más dificulta. Y ahí podemos terminar con un trasplante del pulmón para tratar de solucionar, ¿no? Y si te vas al hígado, también la secreción del hígado es la bilis, la exócrina, digamos, porque tiene otras que son muy importantes, como los factores de coagulación. Bueno, todo eso medio que desaparece. También lo que va al pichí, a la caca. Claro, claro. El duro es fino, ¿eh? Eso que se le... El duro es fino. Bueno, la constipación que produce por falta de movimiento y por el aumento en la... ¿Cómo te puedo decir? En la densidad del producto, de las heces, hace que haya así. Estamos finos hoy. No, no, sí. No se pueden quejar nadie. Sí, sí. Hace que, bueno, que se enlentesca, que se deforme el colon. Y eso queda ahí y empieza a pudrirse también. Sí, viste, va avanzando lentamente, típico del tránsito lento, pero un tránsito muy lento. Y en el páncreas tenés la secreción de las enzimas que te ayudan también a la digestión, se trastorna. Se trastorna, es decir, en el hígado puede terminar con una cirrosis, porque el hígado se empieza a tapar, digamos, para que metiera la gente. Es bien simple. Y también hace cicatrices, si bien es el órgano que más reconstitución tiene, más resiliente, no da abasto y en algunos momentos termina con una cirrosis, con un trasplante de hígado. No alcohólico, sino quístico, ¿no? Fibroquístico. Así que es una enfermedad que afecta, sí. ¿Cómo se inaugura esa enfermedad? No, no, es un tratamiento que ahora están saliendo tratamientos nuevos que mejoran muchísimo. Pero la pasaban mal, la siguen pasando, pero hay una ventana abierta. No quiero entrar mucho en detalle para las personas que lo sufren, porque tienen que consultar al médico y ver qué posibilidades hay. Pero hay posibilidades ahora que antes no había. Cambió, cambió, cambió completamente. Y bueno, mejora. ¿Qué tenés que mirar como para hacer una prevención en uno mismo? ¿Algún cambio de alguna cuestión? ¿Mirar si lo tuvo algún ancestro tuyo? Muchas veces también, ojo, yo digo el ancestro, hace 50 años no se sabía que era eso. Capaz que el nono murió de eso, reventó con un globo por la fibrosis quítica y dijeron, no, fumaba mucho el nono. Es lo que nos pasa. Pero más que nada lo manifiestan los chicos, por ejemplo, lo manifiestan con secreciones muy espesas, siempre están con un catarro. ¿Soy yo? No, yo lo escucho bien. Bueno, ¿qué sabe del equipito? Son secreciones tan espesas y tan repetitivas que te llaman la atención. Terminás yendo, terminás yendo. Evidentemente muchos jugadores tienen, viste que hay jugadores que escupen rique el mes. No, porque escupen, salí, son asquerosos, a mí me dan ganas de matar. Soy un chancho. No, yo en algún momento puede ser, viste, pero no puede escupir cada tres minutos y medio. No sé, qué sé yo. Pero están en el coche y están escupiendo. ¿Cómo? ¿Lo invitás a comer? ¿Qué te tiene que hacer? Una vez estaba con un dentista que yo le ayudaba en el... Ahí desbarranca, mirá. Le ayudaba en la parte quirúrgica. Había llegado así a poco a San Ignacio, el flaco solo y qué sé yo. Bueno, nos hicimos con pinche y él le ayudaba. Y una vez estábamos atendiendo a uno que le estaba haciendo una extracción. Y bueno, se empezó, estaba con el aspirador eso que te pone... Para sacar las babas. Sí, de materia fecal, ¿no? No, 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 no. Caga el microscopio. No, no, no. No, no, no. Nos vemos, Claudio. Dale, dale. Chau, chau.